Música Abrimos este segundo bloque para seguir compartiendo el Pendulo Sessions Ciclo de Artistas Locales Continuamos con la segunda parte de la presentación del músico y compositor maragato Jorge Soria donde nos deja dos temas clásicos de su autoría, dos temazos como milonga de pelo corto, tablado de mi barrio y cierra su presentación con el tema del que canta Música Parece cosa de loco, pero ya tengo nostalgia Con veinte años en el bolso y mil cosas que me aguardan Pero el que se crió en la senta de dos décadas pasadas Se pone el alma de viejo y odiosamente compara Cuando no había aburrimiento, ni había escasez de palabras Milonga de pelo corto y ansiedad crucificada Explícame algunas cosas que yo no acierto a explicarlas Y si armo el rompecabezas de esta era y la pasada Entre las generaciones hay algo que no se aclara Hay una que no aparece, donde está la que me falta Me da una bronca de lleno ver sonreír por la plaza A estudiantes que no advierten que se mueren de corbata Milonga de los sesenta traigo dos nostalgias claras Una que llora y que grita y otra que no dice nada La que grita es mi niñez, la que no grita es mi patria Se acerca la medianoche, ya estoy pensando en la almohada Ponerse el alma de viejo, se hace una costumbre mala Milonga parece un cuento, pero ya tengo nostalgia Con veinte años en el bolso y mil cosas que me aguardan Es que uno ve que la vida como al descuido se marcha Y nota al fin que la muerte viene acortando distancia Canto de homenaje Un viaje resignado por el último tablado de arrabal Que porfiadamente niega su final Pálido y desnudo del engrudo y del cartón Ya no está en los planes de la comisión Un día lentamente definitivamente Desde una boca calle en cruz El último tablado anémico y cansado Apagará su luz El viejo tablado corazón de lata Yuyo que una bruja convirtiera en flor Tenía el encanto de una serenata Y el destino cierto del primer amor Con sus banderines y focos pintados Tejió la alegría su peor disfraz Y a través del brillo de un sueño obligado La pena del barrio se notaba más El viejo tablado fue el trono del cielo Para el niño pobre que viera una vez Como un mago flaco sacaba pañuelos De una caja china forrada en la MEC Conoce la pena Conoce el fracaso Del morocho bueno que lleno de amor Se arrimó una noche con el alma en brazos Y buscando un beso se llevó un dolor Hoy la esquina llora, extraña y espera Ver delimitado sobre el adoquín El pudor cuadrado de la plastillera Que enmarcó el secreto de aquel camarín Comentan vecinos aún indignados La noche en que el barrio quedó sin cumple Cuando aquel conjunto que venía atrasado Se subió al tablado, saludó y se fue Tablado de barrio Te no vas de veras Silenciosamente sin decir adiós Vos que para el pueblo fuiste una trinchera En los carnavales del 72 Adiós para siempre La vida es ingrata Te vas apagando sin luz ni color Tuyo fue el encanto de una serenata Y el destino cierto del primer amor Tablado de barrio Tablado de barrio Debo irme Dijo Mr. Musco El hombre es bicho que canta Y como soy hombre Canto olvidando Mientras tanto Que la soledad Es tanta Asomado a la garganta Como asomado a un balcón Canta libre el corazón Rescatando del olvido Dichas que jamás han sido Y penas que ya ni son Salí con rumbo al destino Y al soltar mi última barra Las curvas de una guitarra Me torcieron el camino Las notas del primer trino Fueron ahogando sollozos Y del fondo de los pozos Brotaron risas y rosas Como hadas maravillosas De cuentos maravillosos Canté con guitarra bruja Y pases de abracadabra La silenciada palabra Por chistido de coluja Hoy canto cuando me empuja Una ilusión otra vez Y cuando tocan mis pies El polvo de otro sendero Canto un poquito primero Y otro poquito después Con la guitarra de escudo Voy a morir Voy a morir Mientras canto Coplas para un amor santo Que pudo ser y no pudo Después peregrino y mudo Andaré rumbos mortales Y aullando en los temporales Brindando por mis tropiezos Tocará el diablo en mis huesos Sus acordes Infernales Gracias 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 Gracias